Es neta que nada más fuiste a jugar contra el Chelsea para dar vergüenzas, Willy. Aprende a mí, que cuando jugué contra el Barcelona de Guardiola lo golé, y hasta con gol de chilena. Ay, por favor, no te pases de ridículo, Chevas. Ahora sí te pasas. Ya no nada más vives de los recuerdos de tus títulos de la prehistoria. Ahora también quieres vivir de los recuerdos de tus partidos amistosos. Ahora sí que te pasaste de ridículo, ¿eh? Ni a cuál irle. Mejor me hubiera ido a rabia hacer la pretemperata. Del fútbol entero, infórmate ahora. El resumidero, el resumenora. El América se fue a su Tour Águila con una victoria ante el Toluca por 1-0 con un golazazo salvador de Richard Sánchez fuera del área al 93. Por lo que con esa confianza encima, se fue sin presión a los Estados Unidos enfrentada al Chelsea. Menos mal que te fuiste sin presión, Willy. Que si no, te hubieran metido cinco. Cállate, coloradito. El poderosísimo América es tan grande que hasta el Chelsea se pone nervioso contra mí y se mete ule solo. Mejor dicho, eres tan malo que te tengo que ayudar a dar un buen espectáculo. ¡Oh, my God! ¡No tiraste ni una sola vez su portería! Puebla y León mantuvieron su invicto empatando entre ellos 1-1 y con esto los camoteros están en el liderato general. Mientras que Juárez también sigue con su invicto gracias al empate a unos con Querétaro. Aunque ninguno de los dos fueron así que tú digas, ¡qué bruto! ¡qué partido de jornada! Ah, pero en cambio en el Jalisco, el Atlas y el Cruz Azul sí que vieron un muy buen espectáculo. O mejor dicho, lo estaban dando hasta que la máquina le expulsaron a Rotondi por una entrada bastante polémica y accidental. Que el VAR y el árbitro calificó de roja. Por lo que el Atlas aprovechó y se llevó el partido 3-2. Esto se empieza a volver un clásico, señores. El arbitraje ayudando al Atlas a ganar. Oye, Suri, esto ya no es gracioso. Esto se está comenzando a volver peligroso. ¿Qué clase de ayudas tienes en la federación que siempre te favorece el arbitraje? ¡Acúselo con su mamá, don Chemo! Compartan su secreto, primo, si no le vamos a dar un levantón. ¿La escuchaste, perro? ¡Desembucha! Oigan, tranquilos. ¿Qué no escucharon a mi papi trolegui? Lo único que hay es una campaña en mi contra. A mí nadie me ayuda a ganar los partidos. No solo te ayuda a ganar partidos, también finales. Claro que sí. A Suri ayudarlo a mi papá. Si no, ¿cómo explicar que el aguñero ya no ganó nada desde que papá dejó de ponerle atención? Lo único que pido es un penalito de vez en cuando, papá. Pobre aguñero. Está triste porque no pudo ganarle en casa a las chivas. Pumas, que haciendo honor a la verdad, fueron muy superiores que los laguneros y merecían la victoria. Pero al finalizar, empataron 1-1. Y esto coloca a las chivas en las últimas posiciones del torneo. ¡Ay! ¿Quién no diría? La cadeneta sotaneando. Pumas, por su parte, sí pudo aprovechar su localía y sobrecargó al rayo en su casa con el solecito de Seú. Venciéndolo 1-0 y el San Luis, que venía jugando bien, no pudo seguir con su buena racha y perdió en casa 0-1 con el Monterrey, que ya son cuartos generales. Bueno, por lo menos ya metí gol. Creo que ya empieza a despertar el gigante. ¡Chale, carnal! Me cree que ya ni yo ando tan adormilado como tú. Y eso que en Seú sobran razones para quedarte bien dormido, ¿eh? ¡Hostia! Pumas tiene razón, tío. ¡No, me compáres en la baña! ¿Cómo pone un rayo ese solazo? ¡Ve nomás cómo lo dejó! Yo ya se los había advertido, carnal. En Seú, puro partidazo de alto voltaje. Para cerrar la jornada dominguera, Tigres venció a Tijuana en el Volcán 1-0, un resultado que deja a los felinos en quinto puesto, empatado en puntos con rayados y toluca. ¡No se pase de Dixon, homie! ¡Otra vez penúltimo general! ¡Pues luego qué está pasando con mi jauría que ya no me está respaldándose! ¡Ambé! Ser chulo ya pasó de moda. Lo de ahora es irse a la plaza para asumir por las tiendas la camiseta de los tigres con un estilo ranchi-fresa, puño. ¡Ojalá! Con unos chostiloquitos o qué, homes. Este, bueno, esa sí te la paso. La jornada se cerró ayer lunes con un dramático encuentro que logró apenas empatar el Pachuca de último minuto contra el Mazatlán. Y con esto, los cañoneros impidieron que los Tuzos se quedaran con el superliderato de la competencia y con marca perfecta de tres victorias seguidas. ¿Cómo te atreves a impedir que el gran Tuxo se apodere del liderato, insecto? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¡Claro que sé quién eres tú, primo! Pero por la forma de gritarme veo que tú no sabes quién soy yo, plebe. ¡Vamos a dar una vueltita en la mamalona para que te enteres! ¡1-1! Empate de visita local ardido. Repito, tenemos 1-1 en Pachuca. Preparen la mamalona en mi ubicación. Bueno, un empate tampoco es tan malo, ¿no? Que tenga buenas noches, noble oyente de corridos agropecuarios y catador de puras de ceguito rojo. ¡Adiós! ¡Ey, ándale! ¡Buenas noches, primo! ¡Ah, hijo! Creo que me quedé sin batería, pariente. Y ahora pongan mucha atención, uvinautas, porque llegó el momento de conocer el semáforo de la jornada 4. Recuerden que este torneo se nos está yendo rapidísimo por el Mundial de Qatar, que comience en noviembre. Así que vamos a repasar los juegos en verde que no te puedes perder. Para empezar, Chivas contra León, un superpartido así como el Cruz Azul contra Puebla y Tigres contra Atlas. A ver si no hay una alineación indebida esta vez. En amarillo, Tijuana contra América, Pachuca contra Pumas y Toluca contra Santos. Y en rojo, Querétaro contra Monterrey, Mazatlán contra San Luis y Necaxa contra Juárez. Un auténtico somnífero a nuestro fin de semana. Tampoco exagere, ni que todos los partidos fueran en CEU a medio día. Chiali, mejor dicho, ni que todos los partidos fueran con cero tiros a portería como los de las huilas enfrentando a los europeos. Bios! Chiali, chiali, chiali.